Coches, maletas, carritos de la compra, cajas... El BEC de Baracaldo acoge la 17ª edición de la party más veterana. Hemos llegado aquí a las 7 de la mañana, bueno, 6 y pico. Aquí a las 7 no había nadie. Nos ha tocado, llevamos aquí 5 horas esperando casi. Y nada, la verdad es que está bien porque luego lo pasan muy bien. Y después de la espera, por fin llegó la inauguración oficial, que da la bienvenida a cuatro días de actividad ininterrumpida. Es a la informática, pero es también a la complicidad, a la diversión, al intercambio. Al juego, a las descargas, a la velocidad y a la solidaridad también. Y por lo tanto me parece magnífico, me parece uno de los mejores inventos de este verano. Un equipo de profesionales trabajará para que todo esté a punto en la Euskal Encounter. Seis años haciendo en el BEC este evento, este party, este espectáculo. Entonces ya las cosas están como bastante dominadas. Luego hay gente muy profesional dentro de la propia empresa, que sabe exactamente cómo se monta esto. Y luego, sobre todo, lo que hay que hacer es, cada año, buscar los elementos que resulten más atractivos, las novedades que van saliendo en cada momento, de forma que eso todavía atraiga más el interés de la gente. Alrededor de 5.000 personas reunidas con un elemento en común, la informática. Para mí el ordenador es lo mejor que ha sabido en la vida, y lo que se queda viendo. El mejor amigo de la infancia. Es un compañero, la verdad es que son demasiadas horas metidas con él. Mi forma de comunicarme con el mundo. Mi aire. Mi vida. El cacharro con el que me entretengo.